El tráfico aéreo y marítimo ha sido cancelado en las Islas Canarias después de que las tormentas de arena y viento afectaran la visibilidad durante el fin de semana. Este fenómeno meteorológico incrementó los incendios y se ha cancelado el carnaval. El viento, que se mueve a 160 kilómetros por hora, está cargado de arena, lo que provoca que el paisaje se vea amarillento y la visibilidad se anula en estas islas españolas. A pesar de que la tarde de este sábado se cerraron tres aeropuertos en Gran Canaria y Tenerife con un total de 230 vuelos suspendidos, este domingo se ha determinado parar todas las actividades aéreas por seguridad. Este fenómeno llamado Calima, acompañado de fuertes vientos, ha levantado preocupantes incendios en Gran Canaria, lo que provocó la evacuación de al menos 250 viviendas, de las cuales algunas fueron alcanzadas por el fuego. El incendio consumió alrededor de 300 hectáreas y ha alcanzado la reserva natural de Inagua, la cual protege especies endémicas y los pinares más antiguos de la zona. A pesar de que la noche del sábado fue controlado en un 90%, como aseguraron las autoridades, el fuego y las temperaturas de 28 grados han aumentado las llamas.